66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. 76. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos han CLUE. ¡Gracias! 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 El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. ¡Gracias!